En otra información, el universitario Cristian Ruelas Castro regresó triunfante de la Universidad Nacional 2013. El joven lanzador de martillo comparte con nosotros en la siguiente nota su experiencia, su sentir y las próximas fechas de eventos competitivos en los que estará participando. Con buen sabor de boca regresó el lanzador de martillo Cristian Giovanni Ruelas Castro de la Universidad Nacional Sinaloa 2013. Tras conquistar la posición número 3 y colgarse al cuello la medalla de bronce para la UAN y su Unidad Académica Cultura Física y Deportes, con una marca de 57.96 metros, satisfacción que con gusto comparte. Sabe a una gratificación, a todo lo que he hecho, a todo mi entrenamiento y pues ahí saber que estoy ahí en la pelea. El primer lugar fue para Diego del Real de Nuevo León y el segundo lugar para Miguel Esparza de la Ibero y yo bronce de aquí de la UAN. A seguir trabajando para conseguir mejores resultados en la temporada, reiteró el medallista. Me quedé a 5 metros del primer lugar, pero no muy grato con la marca ya que ando cerca de la marca del primero. Claro. Tengo la semana próxima, me voy a Olimpiada y a final de junio tengo el campeonato de primera fuerza para ver si podemos ir a concursar a Morelia, a un centroamericano. No, mi mejor marca fue hace casi un mes en Bahía de Banderas, en el Festival de Lanzamientos, fue desde el 147. Grandes esfuerzos que hoy valen la pena al saborear una medalla nacional de bronce. Pues para llegar aquí a este punto y tener este nivel, pues sí, son años, llevo 5 años entrenando, son esfuerzos, no nada más es entrenar, son sacrificios y muchas cosas buenas y cosas malas. Y todo se le agradece a mi entrenador. Pues sí, tanto a mi entrenador, a mi familia, a todos mis amigos y mis compañeros, les agradece el apoyo. Mi entrenador es Arturo Hermosillo. Al final, el atleta compartió su orgullo de ser de la UAN, su visión en el deporte y un mensaje. Pues que hay que seguir en la batalla, a veces se gana, a veces se pierde, pero de las pérdidas se tienen experiencias. Y a todos aquellos que no realizan alguna actividad física se les invita a que hagan su activación, ya que entre más actividad hagas, mejor vives y tienes una mejor salud. Es mi vida, o sea, años aquí vivo, la UAN es mi casa. Con imágenes de Leonardo Medina, reporta para Nuestro Tiempo, Aline Huerta. Felicidades al universitario Lanzador de Martillo, que reflejas con sus esfuerzos grandes resultados y grandes satisfacciones para la Casa de Estudios.